Bueno, estos son peces. Un poquito de pescado. Ah, no, 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 no. ¿Es para ti? No, para ganar. No, esto es para estos animalitos. Vamos a ver quién quiere tomar. Bueno, estos pescados están listos para comer. Mételes, áteles. Wow. Ah. Wow. Le mete el tarascazo. Apenas se comió la mitad. Porque tú no se lo soltaste. Ay, se me cayó. Ahí viene, mira. Bueno, ¿quién es el más hambriento? Ahí viene, ahí viene. No se lo saques tanto. A ver. Ya, ¿por qué no quiere? Acá, mételo más. Mira, mira, aquí salió. Aquí lo tienes. Bueno, por acá hay una raya. No quieren comer de mi plato. No quieren comer de mi plato. Mírala. Ay, mírala, mírala. Bueno. Vamos a intentar que venga una raya. Ay, mírala acá. Ah, pasó la raya. Mira, acá viene una. Mira la raya. ¿Por qué no viene? Mira la raya ya. Mírala, mírala, mírala. La tengo debajo. Mira, esto es una raya. Mira la raya, mírala. Ay, uno tiene que dejarle caer. No me escupa. Wow. Mira la boca. Wow, Akali. Vean, tremenda mazorca. Wow. Se fue con su pedazote de pescado. Wow. ¿Qué tal esa raya? Uy.